Y para ampliar toda esta información, me acompaña en el estudio Leonardo Nillo, nuestro periodista deportivo, que precisamente le comenté, Leonardo, en este momento ya están iniciando todos los Juegos Pirotécnicos en la ciudad de Pyeongchang para esta ceremonia de apertura. Ahora le pregunto, ¿por qué tanta tensión en estos Juegos y por qué la tensión se centra en la política? Bueno, pues la relación entre deporte y política siempre ha estado presente y mucho más en los Juegos Olímpicos que es el evento deportivo por excelencia, tanto en su edición de verano como invierno, pero en esta ocasión, lógicamente, el hecho de que se celebre en la península coreana, específicamente en Pyeongchang, que queda a tan solo 70 kilómetros de Corea del Norte, hace que tenga esta connotación y que la tensión se centre en esto, dado que ha habido una ofensiva con todos los misiles balísticos de Corea del Norte en los últimos años, mucho más ahora con lo que usted mencionaba hace un rato de la presencia de la hermana y de una delegación de Corea del Norte y del hecho de que las dos Coreas participen bajo una bandera unificada. Recordemos que en las disciplinas en las que va a participar el equipo de la Corea unificada es el de hockey femenino, entonces digamos que esa es una de las razones o la principal razón por la cual está centrada esta tensión dentro de los Juegos Olímpicos desde el aspecto político. Ahora, Leonardo, también es una buena iniciativa para que las tensiones bajen un poco en la península coreana con la participación de Corea del Norte, sin duda, en estos Juegos Olímpicos Invierno. Ahora leemos otro caso emblemático que también están en estos Juegos, el escándalo de dopaje de los atletas rusos. ¿Qué hay sobre esto y qué es lo último? Sí, digamos que la connotación también política y deportiva ha aumentado por este caso que sabemos el 5 de diciembre fue la sanción histórica del Comité Olímpico Internacional que suspendió a la Federación Rusa para participar en los Juegos por el caso sistemático de antidopaje del sistema que según el Comité Olímpico Internacional violó la Federación Rusa en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, la número 22 en Sochi 2014. Así que, digamos, lo último que se sabe es que la semana pasada el Tribunal de Arbitraje Deportivo había dicho que había pruebas insuficientes contra 28 de los 43 atletas que habían sancionado, pero el recurso que presentaron 47 deportistas y técnicos rusos para recibir una invitación para participar en estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang fue negada en las horas de la madrugada hoy en Corea del Sur por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Así que, pues, es un tema muy importante dado que Rusia es una de las grandes potencias en el mundo del deporte y en la historia olímpica y, pues, habrá unos deportistas que están limpios de toda esta trama de antidopaje que hubo en los Olímpicos pasados que participarán bajo la bandera olímpica, pero no van a estar los principales, los de élite, lo cual hace que, lógicamente, Rusia no vaya a ser tan protagonista en estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Ahora, Leonardo, ¿hay presencia de América Latina, latinoamericanos, que jueguen en estos Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang? Sí, va a haber presencia latinoamericana, digamos que, lógicamente, no es tan numerosa, dado que en la región tan solo, digamos, neva en Argentina, en Chile, entonces no va a haber una delegación tan amplia, pero sí, sí va a haber atletas latinoamericanos de México, Argentina, Chile, Colombia, que, pues, participarán y, de todas formas, más allá de que quizás no estén en los puestos más altos del medallero, pues, harán parte de esta fiesta, que es una fiesta mundial. Así es, Leonardo, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información deportiva. Estaremos con usted en el desarrollo de esta inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Muchísimas gracias.